¡Soy hace una noche espléndida! ¡Cómo espléndido es el espectáculo que vamos a vivir en el día de hoy! Sabemos que le mola el fútbol y sabemos que lo siguen con González de Lama y EASPOR. Hoy tenemos partido de liga, ojalá sea un encuentro interesante. Hoy disfrutaremos del Vélez-Sarfield, que se enfrenta al Independiente. Estoy seguro de que ambos equipos vendrán dispuestos a dejarse la piel. ¡Lucas Prato! ¡Nada que no quiere chutar! ¡Vamos, hombre! ¡Qué manopla metida! ¡Balón en juego que saca el área! ¡Trevendo cabezazo y menuda parada! No podía haber rematado mejor, pero el portero no se ha quedado quieto, ¿eh? ¡Ahí está de tranquilidad bajo palos! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! ¡Tiene opciones de pase! ¡Prato! ¡Méndez! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y llega el primer gol del partido, Paco! Yo creo que se veía venir. ¡Y están controlando el juego sin problemas! ¡Otra vez estamos viendo el gol! ¡Ha sido un chute desde escasos metros! Pero ojo, que llegar a esa posición con el cien de tiro no es tan fácil como pueda parecer. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! Prato, que bien filtró con intención. ¡Gol, gol de Vélez! ¡Y están celebrando por todo lo alto! ¡Gol, gol, gol, gol! Aquí vemos el tanto repetido. ¡Qué balón al espacio, por Dios! Y ha definido desde muy cerca. ¡Imposible fallar! ¡Torcero en el marcador y en carril en el partido! ¡Gol! 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 Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. Deja atrás al defensa. La bloca. ¡Córner bien sacado! Ese cabezazo llevaba muy mala intención, Paco. Pero el portero la ha cazado. ¡Buen testarazo! Pero el portero ha estado felino. La pelota sale escupida por un defensa. Por eso siempre necesitas por lo menos un tío ahí. ¡Cazares! ¡Sácala como puedas! ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Pase al hueco medida! ¡Qué listo estuvo! ¡Pero su envío no encontró a nadie! ¡Los visitantes controlan la posesión! Aunque no parece que les sirva de mucho porque se suceden los minutos y siguen abajo en el marcador. ¡Pues es hora de contemplar si sacan algún provecho de la jugada! ¡Chultas con peligro! ¡El guardameta no necesita forzarse! ¡Buen saque! ¡Cuerda al área! ¡El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen! ¡Hanson! ¡No sé lo que va a pitar ahí! ¡Hasta aquí llegó el olor de la pólvora mojada! ¡Final de los 45 primeros minutos! ¡La primera parte ya es historia! ¡Hoy nos tienen encantados la verdad! ¡Están dando vida al encuentro! ¡Lo de este tío está siendo un escándalo! ¡Perfectamente podemos estar ante el... ¡Segundo acto! ¡Ojalá veamos un buen partido! ¡Ojalá veamos un buen partido! ¡Qué gran visión de juego! ¡Vaya tiro! ¡Se va fuera por kilómetro! ¡Pues sí! ¡Van a mover el banquillo! ¡Tenemos cambio! ¡Vamos! ¡Avanza con el balón! ¡Pero pierden el balón! ¡Lo recupera el rival! ¡Ajito con el contraataque! ¡La contrapinta va bien pero terminó mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30 minutos para que esto acabe! ¡Corre desde la banda buscando el ataque! ¡Ha salvado a su equipo con esa recuperación! ¡Está buscando los apoyos! ¡Buen pase filtrado! ¡Proban a suerte pero estaba en su sitio! ¡Buena parada! ¡Van a tener que forzarse más para marcar! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Corner bien sacado! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segundo oportunidad! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Ha decidido que se sobra y se basta! ¡El solito! ¡Le dice que por aquí no hay recupera la pelota! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡La jugada lleva peligro! ¡Cazares! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡La pelota cambia de pies! ¡González! ¡Martínez! ¡Ese centro no genera ningún peligro! ¡Cinco minutos y le acaba lo que se daba! ¡Podría buscar un pase! ¡Sacarán desde el lateral! ¡El partido se detiene! ¡Y se va a producir un cambio! ¡Ojito que le cortan el pase! ¡Y pueden contragolpear! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡O la cortaba o era gol! ¡Se acabó el partido! ¡El equipo local cumple ante la grade y se lleva la victoria! ¡Pues ganar con esta autoridad no es fácil! ¡En esta liga nadie regala nada!